Si bien señaló que lo dejaban más tranquilo las últimas declaraciones del Ministro de Economía, José Valente, quien dijo que el Gobierno no apoyará ni impulsará la concreción del polémico proyecto termoeléctrica Los Rulos, pese a que la iniciativa fue incluida en el listado de la nueva Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, el alcalde de Limache, Daniel Morales, las calificó como una buena señal, pero indicó que esperaría otra posición de la autoridad frente a este tipo de iniciativas. Es una buena señal, pero uno esperaría también la misma decisión y la misma firmeza para decir que estos proyectos no son compatibles con la visión de ciudad que nosotros tenemos. Creo que ahí todavía me gustaría escuchar el pronunciamiento del Ministerio del Medio Ambiente, me gustaría escuchar el pronunciamiento también del Ministerio del Interior, porque creo que claramente aquí hay compromisos que deben cumplirse y lo que nosotros esperamos es que esos compromisos también se cumplan. Asimismo, la máxima autoridad comunal de Limache planteó la necesidad que el actual sistema de evaluación ambiental de nuestro país se modifique de manera urgente. Claramente hoy día el sistema no está pensado para las comunidades ni está pensado para el rol que juegan los municipios dentro del debate público. Lo que nosotros necesitamos son herramientas concretas para poder funcionar dentro del sistema. Algo más que simples declaraciones o algo más que aspectos testimoniales. Lo que nosotros necesitamos son herramientas legales para poder equiparar las condiciones que tienen estas grandes empresas con las comunidades. Vale recordar que la semana pasada preocupación generó en el municipio de Limache la decisión del gobierno de incluir el proyecto termoeléctrico a los rulos dentro de las 203 iniciativas que figuran en la recién inaugurada Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, que busca agilizar la tramitación de inversiones en minería, energía, infraestructura e inmobiliaria. Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables,